Nuestro universo es un lugar infinitamente grande, con millones de posibilidades que pasen cosas totalmente increíbles. Pero también terribles, porque en esas posibilidades existe nuestra posible extinción. Por eso, hoy veremos 4 veces que casi desaparecemos del planeta. Número 1. Las pandemias son muy temidas. Pudimos darnos cuenta hace unos años con lo que ha pasado con esa enfermedad proveniente de un pangolín. Pero no vamos a hablar del corona, sino otra pandemia que generó hasta 4 veces más de fallecimientos que la Segunda Guerra Mundial. La peste negra. Con una duración de 1.346 al 1.353, dejando alrededor de 100 a 200 millones de muertos originándose en Asia, pero tomando la mayor fuerza en Europa, donde el medio de transmisión de esta enfermedad eran las chatas. La higiene era muy importante para evitar lo más posible este contacto. Las enfermedades no contaban con un sistema como el que conocemos hoy en día. Era muy complicado recibir atención, y no se contaba con tantos conocimientos de cómo tratar estas u otras enfermedades. Devastó prácticamente casi toda Europa, casi llegando también a África. Esto si lograba llegar a los otros continentes. Estamos hablando que 200 millones de muertes sería tan solo el piso de lo que hubiera causado la peste negra. Un total caos que nos hubiera dejado fuera del juego y de bastante terror si volviera a darse algo similar. Número 2. Hace unos 500 millones de años, se tiene el conocimiento de una extinción tal, que fue capaz de extinguir aproximadamente el 96% de la vida en nuestra propia Tierra. Los humanos no estábamos presentes para ese entonces, sin embargo, casi destruye en su totalidad el planeta en el cual hoy estamos viviendo. Si solo hubiera sido un poco más poderoso este acontecimiento nosotros no hubiéramos aparecido nunca. Hablo de la extinción de los dinosaurios. Este hecho fue causado por la naturaleza del universo, en un planeta lleno de vida, por azares de ese momento, un meteorito de un tamaño considerable, pero no precisamente masivo, de entre 10 a 14 kilómetros de diámetro, chocó contra nuestro planeta, creando un completo infierno viviente como no te lo imaginas. Está claro que hoy por hoy tampoco sobreviviéramos a un hecho así, pero por lo visto hay científicos que están empezando a probar cómo hacer que estas rocas del espacio se desvíen de nuestra dirección, lo cual es algo increíble, pero nos lleva a la reflexión de lo aleatorio que puede ser el seguir o no viviendo. Número 3. Los superhéroes generalmente son de Estados Unidos, no solo ellos lo dicen, sino que las series y películas también lo dejan bien en claro, los militares, los políticos, Superman y cualquier cosa proveniente de ahí es posible que ellos lo consideren como el gesto máximo de heroísmo. Sin embargo, hay un ruso que le podría sacar ese término y acuñárselo a él mismo. Stalin Stav Padraff, un teniente coronel soviético, él trabajaba en un satélite ojo que identificaba como un radar cosas inusuales. Un día este logró tener una señal de un lanzamiento nuclear de Estados Unidos, seguido por cinco misiles más. La Unión Soviética, entra en pánico ya que un misil ya era demasiado, pero con seis de este dado en puntos estratégicos harían que queden fuera de juego. Ya había órdenes de contraatacar con otros misiles atómicos de manera urgente para poder contrarrestar lo que, Estados Unidos presuntamente estaba haciendo no había mucho tiempo que perder. Estamos hablando de que hubiera sucedido la guerra nuclear que tanto se debate en estos tiempos de que si pasará o no, pero Petrov, que estaba encargado de dar la orden, tenía dudas, creyó que el radar estaba fallando. Otro gran cargo de la Unión Soviética lo llamaba y le pedía que tire los misiles ya. Petrov dijo que no. Luego de revisar el radar, se dieron cuenta lo que pasó, el radar había fallado. Luego de rechazar las órdenes del secretario más importante en términos de órdenes para el ataque, Petrov había logrado evitar la guerra nuclear pero no podían castigarlo por haber hecho eso, pero por desobedecer las órdenes de altos funcionarios no tuvieron opción y le dieron de baja. Una guerra nuclear habría exterminado gran parte de nuestra humanidad, pero todo esto se evitó por el coronel Petrov. Número 4. Una erupción volcánica es lo que muy pocos presenciaremos en nuestras vidas. Hay constantemente activaciones de volcanes por todo nuestro planeta. Nada que nos haga un problema a la población general. A menos que te encuentres en ciudades aledañas que puedan ser alcanzadas por este humo tóxico que genera por escombros o por lava. En la tierra hubo explosiones volcánicas que nos hicieron temblar como especie. Entre estas tenemos albisalies con 3 kilómetros cuadrados. Tambora con 80 kilómetros cuadrados. Y Santa Ellen de un kilómetro cuadrado. Y por último de la que les hablo, Tova. Con 2.800 kilómetros cuadrados de diámetro de explosión. Ocurrió por las zonas de Asia. Esta erupción llenó de humo todo el planeta y extinguió por toxicidad a millones de especies. Esta explosión no se compara actualmente a una bomba atómica. Ni 2. Ni a 3. Ni a docenas y docenas y docenas de bombas atómicas creadas por el hombre. De ese rango estamos hablando. La naturaleza siempre será más fuerte que nosotros. Pero a diferencia del puesto número 2 con la extinción de los dinosaurios, si había humanos en la tierra. Desaparecieron millones y millones. Pero se estima que sobrevivieron una vez que bajaron las cenizas. Tan solo unos mil a 7 mil seres humanos en todo el mundo. Si volviera a suceder un hecho así, no hay nada que pueda impedir que no sea la misma historia. Ni el 0.5% sobreviviría a tal explosión. Siendo esto la vez más cercana a la desaparición de los humanos totales. Eso fue todo por el video de hoy. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó suscríbete y dale a like eso ayuda muchísimo al canal. Y tú, conocías alguno de estos datos, te leo en los comentarios. Y recuerda que puedes hacer tu petición de lo que quisieras ver en un próximo video en los comentarios igualmente. Muchas gracias y adiós.